Abro mis brazos Aunque no pueda ver el milagro Abro mis brazos Aunque todo parezca contrario Extiendo mis manos hacia ti Cuando no hay un lugar donde ir Y abro mis brazos Porque sé que voy a recibir Cuando abro mis brazos Siento que cae un pedazo de gloria sobre mí Cuando abro mis brazos Los siento cargados De una unción que jamás Yo podré describir Y abro mis brazos Porque sé que el milagro hecho está Abro mis brazos Aunque no pueda ver el milagro Abro mis brazos Aunque todo parezca contrario Yo extiendo mis manos hacia él Cuando no vayo Hacia donde correr Y abro mis brazos Porque sé que voy a recibir Recíbelo conmigo Cuando abro mis brazos Yo siento que cae un pedazo de gloria Recíbelo conmigo Cuando abro mis brazos Cuando abro mis brazos Lo siento cargados De una unción que jamás Yo podré describir Y abro mis brazos Y abro mis brazos Porque creo que el milagro Hecho está Hecho está Hecho está Cuando abro mis brazos Hay un pedazo de gloria sobre mí Cuando abro mis brazos Los siento cargados De una unción que jamás Yo podré describir Y abro mis brazos Porque creo que el milagro Hecho está Yo abro mis brazos Porque sé que el milagro Hecho está Yo abro mis brazos Porque sé que el milagro Y de estar Yo abro mis brazos Yo abro mis brazos Y de estar Yo abro mis brazos